Con las dos, con un minuto, nosotros nos vamos a una nueva pausa. A esa pausa nos vamos a ir con las palabras en vivo del presidente de la Comisión Constituyente, Comisión Presidencial Constituyente Elías Agua, quien recibe a la concentración que se reúne en el Palacio de Miraflores, apoyando precisamente este proceso originario, proceso constituyente. A una pausa con las palabras de Elías Agua. Por los adultos mayores, recuerdo, postuló Aristóbulo, no, Aristóbulo no, a Ide Machín, compatriota que venía luchando por los derechos de los adultos mayores, de los pensionados, de manera que, Aristóbulo por los educadores, por los maestros, ¿no? Y así él fue, seleccionando los candidatos del polo patriótico, para que de alguna manera estuvieran expresados los sectores. Pero hoy, cuando va a cumplir 18 años la pionera constitución bolivariana de 1999, y estamos reconocidos como sujetos protagónicos allí en el seno del articulado de nuestra constitución, el hijo de Chávez, Nicolás Maduro, puede cumplir el sueño de nuestro comandante, de que cada sector elija a sus propios constituyentes. ¿Y cómo lo hará? Por la vía universal, directa y secreta. Vamos a contarnos, pues, en los campesinos. ¿Qué digan los campesinos? ¿Si están con la patria o con la antipatria? Que digan los indígenas si están con la patria o con la antipatria. Que digan los pescadores si están con la patria o con la antipatria. Vamos a medirnos en cada sector de manera secreta, directa y universal. Y que el pueblo hable y despeje el horizonte de la patria. Ese es el propósito y el espíritu que ha animado al compañero presidente Nicolás Maduro para convocar esta iniciativa plenamente constitucional de acuerdo al 347, 348 y 349. Mire, nos hemos metido, desde que el presidente nos dijo a la dirección política, a estudiar la viabilidad constitucional, política de esta iniciativa. Y encontramos en el acta de debate de la constituyente, porque ahora ya comienzan a poner mil peros. Dicen que sí que para convocar a una asamblea nacional constituyente hay que convocar un referéndum. Lo explicaba brillantemente Luis Camargo, constituyente ahora en una reunión que tuvimos con los constituyentistas de 1999. Dice el 347, dice el pueblo puede convocar una asamblea constituyente. Ya creó la figura. Y el 348 dice a través de quién puede convocarla, la elección. Pero si queda alguna duda, ahí está el acta de debate, Wilmar Castro. El constituyente Manuel Quijada expuso, propuso de manera explícita, dijo, pero está bien, toma la iniciativa, pero tiene que haber referéndum. Y se sometió a debate. Y hubo un intercambio entre él y Luis Miquelena fuerte, un dame tú pues, un toma y dame, pam, 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 pam. Finalmente Miquelena, que era presidente de la asamblea, dice vamos a votar. Los que estén de acuerdo con la propuesta de Manuel Quijada, negada por la mayoría de los constituyentes. O sea, de manera explícita, nosotros consideramos que no era necesario, porque fue necesario en la del 99, porque no existía la figura. Pero ya la asamblea está creada. Lo que hay es que convocar a los hombres y mujeres, a elección, para que sean los constituyentes y las constituyentes. Eso es claro como el agua de la mañana, ¿verdad? Campesinos, indígenas y pescadores también. Ustedes saben lo que es el agua clarita de la mañana. Eso está más claro pues, que el agua de la mañana. De manera que la iniciativa es absolutamente inconstitucional. Constitucional desde el punto de vista de los artículos 347 y 348. Impecablemente constitucional. Y desde el punto de vista político, la iniciativa del presidente Nicolás Maduro es impecablemente chavista, bolivariana y revolucionaria. Porque apunta a lo que Chávez siempre dijo, a jugársela con el pueblo. Que el pueblo decida en ejercicio pleno de su soberanía la manera como vamos a despejar el horizonte que hoy nos disputa una oposición que ha decidido el camino de la violencia armada para derrocar esta fuerza popular y revolucionaria. Frente a la negativa e injustificable de ellos acudir al diálogo. Frente a la injustificable incumplimiento de la hoja de ruta acordada en noviembre donde ellos tenían que desincorporar a los diputados fraudulentos del Estado de Amazonas. Y con ello recuperaban la legalidad de la Asamblea y se iniciaba un cronograma electoral con la repetición de las elecciones en Amazonas. Con la renuncia de ellos al intento de derrocar al presidente Maduro. Con el periodo de legalización de los partidos rumbo hacia las elecciones regionales. ¿Y cuál fue la respuesta? Un mes de violencia terrorista que ha dejado más de 30 muertos, compatriotas, todos que nos duelen en el alma porque no son justificables desde ningún punto de vista. Aquí había el espacio para la política y ellos le dieron una patada al espacio de la política como se lo dieron en el 2002, como se lo dieron en el 2007, como se lo dieron en el 2013, en el 2014. Bueno, nos toca a nosotros entonces, por la iniciativa del presidente, convocar al espacio de la política a todo el pueblo venezolano, independientemente de su posición política e ideológica, a debatir si queremos paz o si queremos guerra, si queremos la dictadura que ellos pretenden imponer desde la violencia o la profundización de la democracia mediante la Asamblea Nacional Constituyente, mediante el poder originario de nuestro pueblo. Está abierto, pues, el debate y ya la iniciativa del presidente Nicolás Maduro no solo es de él, compañeros y compañeras. Yo lo siento y lo sentimos así. En las calles ya nos llegan noticias de todos lados. La iniciativa constituyente es del presidente Nicolás Maduro y del pueblo patriota que quiere paz. del pueblo patriota que nos quiere ver a nuestra querida y amada Venezuela en guerra y bañada en sangre. Y allí está el camino, pues, uno ya comienza a ver por las redes, el Facebook. Aquí estamos. Esta mañana me emocioné mucho, tempranito, estaban en Mantecal debajo de un zamán, reunidos, un grupo de campesinos, debatiendo la constituyente. Y mandaron un Twitter. Por allá otros estudiantes en Barina. Estamos reunidos en la UNEY conformando los comités constituyentes y así por todos lados. En una platabanda, en un barrio de Petare. Había una gente reunida ayer también, mandaron una foto. De manera que... En Amazonas, también, en todas partes. La constituyente cogió calle y cogió campo y es el camino para la paz, para la profundización democrática de la revolución bolivariana. Vamos, pues, compañeros, a acompañar esta iniciativa de paz, de democracia, como ustedes lo están haciendo hoy. Y ya los veremos a ustedes. Así como sentimos el orgullo y la emoción histórica de presenciar cuando nos leí, Pocaterra entró con toda su carga histórica y ancestral a la sede de la Asamblea Nacional Constituyente en el Palacio Federal y José Luis González y el compatriota constituyente Guevara. Así veremos, aunque sea por la televisión, así veremos entrar a los constituyentes de los campesinos, así veremos, y de las campesinas, así veremos encontrar, entrar a los constituyentes y las constituyentes de los pescadores y las pescadoras y de los acuicultores y de los agricultores urbanos. Y así veremos, ya no sólo entrar a tres indígenas, sino a muchos más indígenas electos por sus propios pueblos de acuerdo a sus métodos tradicionales y ancestrales. Se abre nuevamente la historia. Como decía el comandante Chávez, una revolución siempre es un eterno comienzo para seguir avanzando. Vamos a volver al inicio que nos trajo aquí. El poder popular constituyente está activo y abrirá, como lo abrió allá en 99, los amplios horizontes para la patria. Muchas gracias, compatriotas, por su conciencia, por el apoyo a esta iniciativa del compañero presidente Nicolás Maduro. Que florezcan mil candidaturas a la constituyente en el seno de los campesinos, de los pescadores, de los indígenas. Eso sí, con mucha conciencia unitaria, con mucha conciencia de lo que está en juego, que es la independencia y la paz de la República Bolivariana de Venezuela y las vamos a preservar y a expandir para esta y las futuras generaciones. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Vivan los campesinos y campesinas! ¡Vivan los pescadores y pescadoras! ¡Vivan los agricultores urbanos! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Que viva la patria! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Constituyente! ¡Sí va! ¡Viva la patria!